Reciban un cordial saludo, hoy estamos con la hora de cuento, el libro que vamos a leer hoy es sobre la lechera, escrito por Luz Orihuela. Hace mucho tiempo en una granja de vacas vivía una niña con su familia, cada día, una vez ordeñadas las vacas, la niña se encargaba de llevar la leche a la ciudad para venderla. Mientras iba caminando, una sola idea le rondaba en la cabeza, venderé la leche y con el dinero que me mandan, compraré, ¿qué va a comprar la niña? Compraré una gallina clueca que ponga muchos huevos, así tendré polluelos, se decía muy contenta. Los pollitos crecerán, los venderé y con el dinero que me den, compraré un cerdo. Y la pequeña lechera continuaba su camino, sueña que te sueña con todo lo que ganaría con la leche. Cuando el cerdito esté bien gordo, lo venderé y compraré un ternero, pensaba. Y tan emocionada estaba que imaginando al ternerillo saltar y comenzó a saltar ella misma. Pero tanto y tanto saltó que cuando estaba a punto de llegar, tropezó. ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? Compraré la leche un abrir y cerrar de ojos. Ni ternero, ni cerdito, ni pollitos, ni gallinas, ni tan ni siquiera leche. Pobre lechera, tanto soñar con lo que conseguiría que volvió a casa con tan solo las rodillas lastimadas y lágrimas en los ojos. Y así termina el primer libro. Continuamos con el segundo libro. El título es Caperucita Roja, escrito por Francesc Rovira. El título es Caperucita Roja, porque siempre llevaba una capucha de color rojo. Un día su madre le pidió que llevara miel a su abuelita que estaba enferma. Por el camino se encontró con el lobo. ¿A dónde vas Caperucita? le dijo el lobo con voz melosa. ¿Voy a casa de mi abuelita? No me entretengas, que tengo prisa? le respondió la niña. Ve por este camino, que es más corto. Así llegarás antes, le mintió el lobo. Mientras tanto, el lobo corrió por un atajo hasta la casa de la abuelita. Una vez allí, encerró a la abuelita en el armario y se metió en la cama. Cuando Caperucita llegó, encontró a su abuelita muy cambiada. ¿Es porque estoy enferma, hijita? le dijo el lobo simulando la voz de la abuela. ¿Qué orejas tan grandes tienes? le dijo la pequeña. Son para oírte mejor, respondió el lobo. No, para oírte ya no, pero loandy más pronto ya no. Vamos. La abuelita, Dios va amigo, cuando no me aguantará bien. ¡Abuelita! ¿Qué ojos tan grandes tienes? insistió la niña. Son para verte mejor, dijo el lobo, acercándose a Caperucita. No, pero no es tan grande, pero no es tan grande. No, no es tan grande, pero no es tan grande. Abuelita, ¿qué boca tan grande tienes? Se atrevió a decir Caperucita un tanto asustada. Es para comerte mejor, gritó el lobo, abalanzándose sobre la niña. No, no es tan grande, pero no es tan grande. Pero en ese momento, unos cazadores oyeron los gritos de Caperucita. Entraron en la casa y echaron al lobo, que se fue corriendo con el rabo entre las piernas. Y así fue como Caperucita Roja se salvó del lobo. Así termina nuestro segundo libro. Los invitamos a que nos sintonicen en una próxima ocasión. Caperucita Roja